Buenos días, estamos en la primera Bienal Latinoamericana en Infancias y Juventudes. Tengo el gusto de presentarles y de estar conversando con Angie Juliet Muelas Solarte, quien viene a compartirnos la experiencia que viene desarrollando como miembro y participante activa del Movimiento Nacional Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Gestores de Paz. Ella viene de la comunidad CISGOM, de Silvia Cauca, y viene a compartirnos una experiencia, un movimiento que ha estado apoyado por Visión Mundial. Entonces, bienvenida y muchas gracias. Ayer en tu ponencia nos compartías sobre una experiencia muy significativa que vienen desarrollando con la comunidad guambiana. Y allí, bueno, nos compartías distintas acciones que han venido desarrollando conjuntamente a nivel nacional. Me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu participación en esa experiencia, en ese movimiento, y cuáles son esas acciones específicas que realizas allí. Bueno, yo también, muchísimas gracias, me siento contenta de estar participando en la primera Bienal. Ha sido un espacio de mucha participación y en donde se ha tomado también la voz de los niños y los jóvenes en las mesas de trabajo. Pues mi participación activa en el Movimiento Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Gestores de Paz, pues tengo un rol que es delegada y representante local y soy delegada a la Mesa Nacional, que son representantes que son de todas las ciudades donde estamos presentes y entonces hacemos unas actividades en conjunto, ya sea con las diferentes metodologías, porque todas las comunidades y todas las ciudades donde estamos obviamente no son iguales, pero hacemos de que esas acciones sean en conjunto y sean a nivel nacional. La experiencia en la comunidad de Guambía, a pesar de que yo soy de otra comunidad, hemos trabajado allí con los niños de las instituciones educativas, desde el grado kinder hasta el grado 11, con metodologías muy lúdicas, básicamente con los niños. Pero también se ha tenido como un problemita chiquito, que es que los niños en la cultura han sido criados muy reservados, muy conservadores de ellos. Entonces a la hora que nosotros vamos a hacer algo con ellos, vamos a enseñarles algo, están acostumbrados a que no, el juego no enseñan, las lúdicas no enseñan, entonces nosotros vamos a mostrarles otra fase de eso. Es una experiencia muy buena, porque a pesar de que esa cultura es diferente a la que, de la donde yo vengo, de la donde yo soy, nos han brindado los espacios para participar y hacer nuestras experiencias, todo lo que hemos aprendido. No solo trabajo yo, trabajamos con otros 40 gestores de paz, que son el grupo base de mi municipio, de mi resguardo, porque a nivel nacional somos 7.500 gestores de paz, en todas las ciudades donde estamos. Y ha sido una experiencia muy maravillosa trabajar con ellos. Vemos que las instituciones educativas, por el proceso que hemos llevado, nos han abierto las puertas. Y ya eso es más que todo lo que hemos trabajado con gestores de paz. Cuéntame, ¿cuáles han sido tus aprendizajes de esta experiencia? ¿Y cuáles crees que son los aportes que el participar en el movimiento le ha traído a tu familia? Bueno, mis experiencias han sido potencializar el liderazgo. Antes como que uno iba a hablarle a otros niños o a otras personas de la misma edad de uno y como que le daba pena, ¿no? Pero pues eso lo hemos venido reforzando en las potencialidades del liderazgo. Y hacemos, una de esas nuestras capacitaciones en uno de esos talleres es eso, potencializar el liderazgo. Y a que como nosotros niños, adolescentes y jóvenes podemos aportar a contribuir a la construcción de una cultura de paz. Porque nuestra misión es esa, a contribuir a la cultura de paz que nosotros queremos. Y que nosotros mismos seamos los protagonistas de eso. Ha sido una experiencia muy maravillosa estar en el movimiento. Nos ha abierto muchas puertas. Podemos trabajar con un grupo que es un proyecto que se llama Ecopat, también de visión mundial. Y trabajamos articuladamente con ellos en lo que es lo del medio ambiente y la prevención de desastres. Ha sido muy bueno. Y en mi familia, pues de que como vemos eso, el potencializar el liderazgo, mis hermanos y ellos también hacen parte del movimiento. Y entonces ahí ya empezamos a crecer. Y como que ya, si uno está, entonces ya empieza a afianzar eso en la construcción de la cultura de paz. Empezando por la familia y de uno mismo. Si nosotros estamos bien, nuestra convivencia es bien con uno mismo, ya podemos ir a hacer algo con otras personas. Porque si no estamos bien con uno mismo, entonces obviamente no lo podemos hacer. Y sí, una experiencia maravillosa porque tampoco solo articulamos los procesos de ir a dar una charla. Sino que también, por ejemplo, con un arte, como la música, que es una de las cosas que me gusta a mí, porque también lo practico. O el teatro, o los espacios deportivos. Que todo no puede ser obviamente fútbol, sino que también hay otros deportes en los que podemos articular y llevar ese mensaje de cómo podemos contribuir a la cultura de paz. Cuéntame, ¿cuál ha sido el aporte? Ya has ido mencionando algunos, pero ¿cuál ha sido el aporte a la comunidad guambiana de este movimiento? Bueno, el aporte que nos ha dado a nosotros la comunidad guambiana es de que nos conozcamos y que tratemos a ellos un poco diferente. Todos somos iguales, sí, pero ellos son una cultura muy reservada. Nosotros tampoco podemos ir a imponerle cosas y eso es lo que hemos aprendido de ellos. Que nosotros también tenemos que respetar e ir con los lineamientos de las cosmovisiones indígenas que ellos tienen. Entonces también hemos aprendido mucho también de la cultura, de la lengua y sobre todo también el vestido, porque el vestido tiene su significado. Y también aprender de los niños, que ellos qué es lo que nos quieren transmitir, ellos. Porque es muy diferente un niño que vive en la zona rural a un niño que es del casco urbano. ¿Y cuál ha sido el aporte de ustedes como movimiento a la comunidad guambiana? Bueno, nosotros como movimiento hemos aportado espacios de participación, porque hacemos que ellos vayan allá y que multipliquen y que repliquen la voz que nosotros queremos dar. Cuando nosotros estamos con nuestro grupo ASEM, decimos a la próxima reunión, a la próxima capacitación, queremos que cada uno traiga un niño, para que él lo replique y pueda desarrollar el liderazgo. Entonces eso es como lo que hemos potencializado, la participación y escuchar la voz de los niños y las niñas y las jóvenes. Tú me hablabas de los aportes que ha dado la comunidad guambiana al movimiento de ustedes. Me gustaría conocer cuáles crees que pueden ser los aportes y los aprendizajes que como país podemos tomar de la comunidad guambiana y que podemos tomar de la comunidad de Kiss Go, de la que tú vienes. Bueno, ¿qué aportes podemos tomar como país? Pues uno, obviamente sobre la cultura, que todos no somos iguales y que debemos tratarnos con ese enfoque diferencial, ¿cierto? Y otro aprendizaje es que los niños y las niñas indígenas también pueden participar en espacios políticos, que ellos también tienen su voz, también pueden tener su voto y lo pueden tener. Muchas veces hablamos, no, es que los ciudadanos son desde cuando votan, ¿cierto? Pero también podemos ver eso en los colegios, porque ellos también eligen sus representantes y sus personeros o en el caso de los indígenas sus gobernadores. Entonces es eso de que nosotros como niños y niñas, adolescentes y jóvenes indígenas también podemos participar en espacios políticos y que la voz de ellos sea muy escuchada y aceptada por los demás. Y tú nos decías, hay que rescatar esa cultura, esas comunidades, esa cultura, ¿qué nos podría enseñar al país en general? ¿Qué nos puede enseñar? De que ellos también pueden salir adelante. Una de las cosas que se hablaba ayer en la ponencia era que las niñas en las comunidades son vistas como que no, ellas son las que tienen que estar en el hogar. Pero ahora ya se ha potencializado de que ellos también pueden salir adelante, también pueden estudiar, también pueden ejercer un cargo laboral. Entonces aprender eso también y eso es lo que nos puede aportar a nosotros como comunidad, porque ellos también pueden estudiar, pueden trabajar, pero pueden regresar a la comunidad a replicar lo aprendido y enseñarle a los demás. Hace un ratito me contabas de cómo la cultura tiene tan presente ese cuidado por la naturaleza, como algunos elementos claves que están allí en la cultura y que valdría la pena que recuperáramos como país. No sé si me amplías un poquito en eso. Bueno, como lo dije anteriormente, nosotros trabajamos articuladamente con un grupo, con un proyecto que se llama Ecopat, es liderado también por Visión Mundial, entonces nosotros trabajamos articuladamente con ellos. Lo que hacemos es llevar también con los gestores de paz esa conciencia ambiental que debemos tener. Muchas veces en las otras ciudades dicen, no, nosotros tenemos que ir a limpiar el río, nosotros tenemos que ir a limpiar las calles, pero para nosotros como comunidad indígena es primero concientizar a la gente de qué no se debe hacer y qué se debe hacer. Cuando nosotros vamos a las instituciones educativas, no solo nos centramos en que debemos trabajar, no, tú también tienes que ejercer el liderazgo, pero también cómo cuidamos el en nuestro entorno, porque muchas veces hablamos de medio ambiente y cuando les preguntamos qué es medio ambiente, muchos dicen medio es la mitad de algo, entonces nosotros trabajamos con recursos naturales o trabajamos la palabra ambiente para no trabajar en medio. Y la comunidad ha sido también muy conservadora de la naturaleza, estamos viendo ya las problemáticas que se vienen presentando y estamos ya generando la conciencia desde los niños hasta los adultos. No trabajamos solo con los niños, trabajamos también con escuelas de padres de los gestores de paz del grupo base y también trabajamos con los participantes que ellos traen, los padres. Bueno, para cerrar esta entrevista me gustaría que muy cortico nos dieras un mensaje para los niños, niñas y jóvenes aquí presentes y para los adultos aquí presentes, algo corto que te gustaría que se llevaran de acá. Bueno, para los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes es decirles que podamos ser partícipes de espacios sociales. Muchas veces a algunos de nosotros nos gusta la política, pero lo podemos implementar con otras actividades en donde también podemos dar nuestro aporte, dar nuestra voz y la de este es que de los que estamos participando en esta bienal podamos ser partícipes de muchos más, que muchas veces nosotros destruimos a nuestros mismos jóvenes con las propuestas que ellos hacen o con las ideas que ellos hacen. Entonces la idea es que no lo hagamos y que invitemos a más jóvenes a participar de espacios, como uno de nosotros es de gestores de paz y que también podamos incidir en otras partes. Y a los adultos, de que a los niños y las niñas sean tomadas en cuenta la voz y que en especial, como estamos hablando de la comunidad indígena, que sea tomada la voz de ellos, porque se ve que obviamente allá se ha tenido una crianza desde nacimiento que no, los niños en la casa no son tenidas en cuenta la voz. Entonces de que sean tenidos en cuenta y que obviamente los niños no sean tomados como un objeto, que cuando se vaya a hacer algo, no es que nosotros tenemos que presentar un proyecto sobre niños y para ese día se los tienen en cuenta, pero para otros días no. Y ese es el mensaje para todos, que sea escuchada la voz de ellos. Muchas gracias Angie, muy importante y continuaremos la conversación más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!